A 20 mil personas, por favor, lo que sí ha pasado en el país en el marco del derecho a la protesta que está constitucionalizado, muchos alcaldes, concejales, dirigentes se han movilizado para defender a un gobierno, un presidente que buscaba a los municipios desde las 5 de la mañana con recursos, con programas, con proyectos para mejorar las condiciones de vida. Nosotros somos testigos de cómo el hermano presidente Evo en su condición de presidente transformó la arquitectura de municipios, comunidades, departamentos y el país. Por tanto era comprensible que de manera autónoma se convoquen y defiendan, no para defender a un gobierno. Por tanto Héctor Arce jamás ha convocado, yo no tengo la capacidad para convocar a organizaciones sociales, dirigentes para venir a movilizarse a la paz. Por tanto es absolutamente falso. De todas maneras Héctor Arce es diputado nacional, estoy acá y voy a estar acá, si quieren investigar por supuesto vamos a estar ahí siempre para dar la cara y responder por esta difamación y calumnia, yo lo llamaría así. Y ese en las redes sociales justo salió en el momento en que se estaba eligiendo al presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba. Por tanto es una denuncia política falsa que no corresponde más expuesta en este sentido.